No, el macho, ay, bueno ya ni pedo, ah si es cierto esta, si es cierto, ay, debí de dejarles sin computador, pero si, perdón, explica, es como que, que, nada mas se mueven con el stick y golpean con el botón A, con el botón A, con el A, espera, cuando soy, eres el 2, el 2, eras, me caí, me tiré, el 2, si, el azul, si, bienvenidos a una sesión de minijuegos de monkey, bueno ahorita, no me volví a caer, Vamos con Ro y Monty, eh, tratando de matarnos, la idea es sacarse de la plataforma con el guante de box, ay, yo era el rojo, Monty es el azul y Ro es la amarilla, tambien la computadora esta por aqui, nada mas que, eh, tiene mucho que no jugamos y yo no recordaba que los controles estuvieran tan bruscos, pero esta bien, no, por dentro del premio lo tiré, si, vamos mal, vamos mal, ah, eso es como, Un golpe giratorio No Ah, ay, Dios Bonzete Órale comunista Te lo tienes que atinar Que, quien ganó, la computadora, que pena, ah, no, quien Eh, la computadora y Ro sacaron los puntos, muy bien, esta bien, era un ensayo Ajá Jajaja Jajaja Ok, ya entendí como se juega Muy bien Si, creo que, aquí es el primero que gane tres rondas, gana Jajaja Jajaja Si, pero voy por ti, voy por ti Jajaja 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 Afuera, afuera Ah, maldito Si los haces, está demasiado frenético Pero está bien No hay tiempos para estrategias No, sí Sí, la única estrategia Como dice Monty, es derribar al de la corona Porque es el que está más cerca como de la victoria Así que es como que el objetivo estratégico Es un poco más viable ¡Ay! Todo se lo di yo ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! No se vale otra vez ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Se lo hace bien mal en esta cosa ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay! Todos afuera ¡Ay! 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 La pelea de nerds Saltarme golpes pero no le damos a nada ¡Cámara, cámara! ¡Ay! 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 ¿Otra vez? ¿No puede ser? Sí, es arroz bueno, ¿eh? Sí Bueno, está bien Ya era hora De que se grabara algún triunfo ¡Ay! ¡Ay! ¡Pato ruso! ¡Ok! ¡Ay! ¿Tú ves cantil rojo? Ah, ya sabía ¡Son así ganan! ¡Ay! ¡Doy! ¿También ha muerto? Si ustedes en casa no distinguen qué está pasando, nosotros tampoco. Bueno, pueden ver el marcador abajo mientras lo estamos matando feo. ¡Perdí mi corona! ¡Demonios! Yo no había ganado nada debido haber quitado la compu. Es como en el sorry, ¿no? Cuando gana la ignorancia. O sea, en lo que llaman maratón. Ajá. Más o menos. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! Dime, K. Dígame. ¡Ya tengo cero puntos! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 Ya no puedes golpear la cámara. ¡Muy bien! Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta ronda. Voy a estar hasta abajo seguro. En esta masacre. Sí. Busqué. Bueno, es que nada más recalcan al ganador, pero está bien. No, el segundo lugar también está ahí. Sí. La computadora. La computadora. Bueno, gracias por acompañarnos en esta ronda de Monkey Pie. ¿Eso sí le gustó? Y no lo jugaremos nunca más. ¡Ah! ¡Ah!